Saludos una vez más, yo soy Rasta del Audio y en esta ocasión estoy aquí en Music Depots Bolívar 51, donde vas a encontrar los mejores equipos de audio, iluminación e instrumentos musicales. En este caso les voy a presentar un unboxing de este Samsung que tiene ahorita el 10% de descuento, en el momento en el que estamos editando este video va a tener su 10% de descuento. Con este kit puedes hacer inalámbrico cualquier cámara, ya sea reflex, una handycam, incluso un celular y vas a poder recibir la señal de un micrófono lavalier que ya viene aquí incluido que es de condensador. Vamos a hacer el unboxing, es una caja muy pequeñita. Vamos a ver lo que tiene adentro. Y viene aquí adentro un case, rígido de los que tienen como tela. Y tienen una corrente de ese de esponja, aquí adentro. Tiene aquí un velcro con una tapa. Esta la abres, aquí viene un manual, es como un librito. Owner's Manual. O sea, lo recomiendo leer antes de conectarlo, etcétera. Este es un cable adaptador de 3.5 a micrófono. Y viene con unos antipops. Que son los que van a... impedir que entre un poco de ruido de viento en el micrófono. Viene un adaptador de auxiliar de 3.5 con una punta angulada a 90 grados. También viene un cable de este tipo de cable que viene con los Android, que es el... Lo voy a sacar de la bolsa para que se vea y no se vea reflejo. Es de este. Este USB del otro lado, del 2.0. Los adaptadores de corriente son los adaptadores de corriente, porque se comercializan en varios países. Este un cargador de USB. Este... Viene también una base. Esta base es para cargar las baterías que vienen incluidas también. Son dos baterías. Una para el receptor y una para el transmisor. Son de litio. Son Samsung. Estos... Que bueno que las incluyen. Estas baterías duran bastante más tiempo que las baterías... Doble A o triple A que incluyen otros equipos. Este es el transmisor. Es así de plástico. Viene sellada la bolsita. Aquí te dice que frecuencia es en las que trabaja. Esta base de aluminio. O metal... No, es acero inoxidable, de hecho. Esa es para que te la pongas y hace en tu cinturón, en tu faja... No sé. Este... Y es el body pack. Digamos que es un body pack. Pero este funciona como transmisor. Y este es el receptor. Viene con dos antenas. Viene un indicador de batería. Que es algo bien importante. El indicador de canal. También viene con una zapata de plástico. Estas zapatas son las que tienen las cámaras reflex. Entonces esta la puedes colocar así. Arriba de una cámara reflex. Tal y como se ve aquí en la imagen. de la caja. Si me alcanza a ver creo que... Ahí está. Pues nada. Es un equipo muy funcional. Ya viene todo en uno. Me parece que es un equipo muy interesante para aquellos que están buscando algo de mejor sonido en cuanto a entrevistas. En cuanto a hacer algo en la calle. Sonido en vivo. Sonido para cines. Es algo bien... Pues bien funcional. Pues nada. Eso es todo. Y los espero en la próxima. Yo soy Rasta del Audio. Sigan mis redes sociales. Donde vamos a tener los mejores equipos. Al mejor precio. Y aprovechen la oferta de Samsung. Hasta la próxima. Hasta la próxima.